Volvemos a Huerta Grande porque pasamos por el área de salud, pasamos por el dispensario precisamente de la localidad de Huerta Grande para conocer novedades, un poquito de todo y también hablamos de la obra, hablamos con Carolina de Vega. Bueno, seguimos trabajando con la obra desde el Ejecutivo Municipal, extendiendo los consultorios del dispensario. Estamos con los planes ya recibiendo la medicación para los pacientes diabéticos por el Procordia. Entregando en tiempo y forma la leche del programa de Más Leche, Más Proteínas. Y bueno, con todos los servicios médicos que estamos brindando a la comunidad desde ya hace un año, un año y una semanita de gestión. Pero bueno, vamos avanzando de a poco. ¿Y por hoy cuántas especialidades atienden aquí en el dispensario? Y estamos con cerca de 8 o 10 especialidades entre médicas y auxiliares, como fonaudiología, ecografía, psicopedagogía, psicología, más los médicos de siempre. Tenemos clínico, pediatra, tenemos los especialistas, oftalmología, cirugía y otras especialidades más. Nos habías contado en la nota anterior que un poco el objetivo del dispensario es ir ampliando las horas de atención también. Sí, bueno, ese es un proyecto que tenemos que terminar de coordinar con el Ejecutivo Municipal, pero está en carpeta de trato verde por lo menos. Podemos ampliarnos a 24 horas o con una guardia mínima los fines de semana, pero eso sería de acá a un par de meses, de acuerdo a cómo lo podemos ir acomodando, siempre con el apoyo del Ejecutivo, por supuesto. ¿Si tuviéramos que hacer un balance este 2016? Absolutamente positivo. Hemos trabajado mucho. ¿El punto más saliente quizá, lo que más puedas destacar en cuanto a avances? La incorporación de programas, la extensión horaria, la ampliación de la obra, bueno, todas cosas que siempre estuvieron con muchas ganas de hacer y se van concretando de a poco. ¿Y como cuenta pendiente para el 2017? Y cuenta pendiente sería lo de fin de semana, lo de las guardias mínimas de fin de semana y ampliar un poco más de especialistas y de médicos clínicos y el servicio de pediatría. Te pregunto, ya es una etapa del año en la cual les hace mucho hincapié con respecto a lo que tiene que ver con las epidemias de dengue, de zika y demás. Bueno, ¿consejos para la población? Los consejos, los mismos de siempre. Nosotros estuvimos haciendo campañas a fines del año pasado, a principios de este, por los barrios. La gente sabe que siempre cuenta con nosotros, el descacharrado es importante. Ya nos van a ver por las casas como todo el año, que la intención es salir del dispensario a la comunidad. Y bueno, cualquier duda que tengan, cualquier problema que tengan, acá estamos. ¿Horario de atención? De 7 a 20. ¿Horario de atención? ¿Horario de atención?